Hola amigos que les parece si me acompañan a hacer un turrón cocido o un turrón italiano lo que vamos a ocupar es una taza de agua, una taza de agua vamos a ocupar también una taza de azúcar, una taza de azúcar una taza de azúcar rasa una taza de clara de huevo una gota de limón un bol para montar las claras, la batidora una olla, que vamos a hacer vamos a incorporar vamos a incorporar el azúcar y vamos a dejar aproximadamente dos cucharaditas sin poner y le vamos a poner la taza de agua la vamos a llevar al fuego movemos y la vamos a llevar al fuego ponemos al fuego y vamos a esperar a que hierva esto va a llevar a un punto de caramelo que vamos a hacer mientras tenemos esto que se va a volver caramelo en nuestra las claras y mientras el caramelo está hirviendo voy a empezar a batir lo que serían las claras la voy a batir hasta llevarlas a punto de nieve bajo hasta llevarlas a punto de nieve y agregó lo que sería la taza de azúcar para el soma de lluvia y agregó lo que sería la taza de limón y como ustedes pueden ver el jarabe de agua con gota de limón la taza de agua y la taza de azúcar ya empezó a herver voy a esperar que consuma ya aquí es cuestión de segundos lo que faltan para que ella dé su punto lo tiene que estar probando chequeándolo cuando deje de caer la gota y se forme un hilo es que ya su jarabe ya está listo la otra forma es venir tener un vasito con agua y dejar caer un poquito si al poner cae una gota se forma una una bolita es que su jarabe ya está la prueba del agua es la más eficaz ya ya casi está de este punto depende mucho la calidad y la dureza de su turrón aunque aquí le puede poner glucosa pero como no tengo solo le puse limón ok amigos y esto ya está ya dejo caer y al caer si ustedes pueden ver ya forma lo que es una una esto se llama punto de hebra o punto de hilo cuando usted deja caer ya se forma un hilito entonces que voy a hacer en este momento con mucho cuidado porque está caliente apago la cocina apago la cocina y ahora voy a continuar batiendo continuo batiendo y bajo la velocidad a velocidad 1 y así como está hirviendo voy a ir echando en corte despacio así como le estoy poniendo despacio vengo agregando lo que sería el jarabe mezclo todo muy bien mezclo todo muy bien y en este momento yo solamente voy a hacer lo que es ok ya en este momento me voy a dedicar solamente a lo que es batir voy a dejar de batir hasta que enfrí el bol voy a batir hasta que enfríe ya que lo caliente ya no excesa continuo batiendo ok amigos cuando va a salir el seco que su tibón ya está cuando al tocar tibón la parte de acá afuera ya está frío entonces es genial de que su tibón ya está listo ahorita todavía le falta todavía está caliente voy a seguir batiendo hasta que ya esté listo la parte de acá ya está spoken iba a salir si fue vamos a subir la parte de acá que lo tiempo que su tibón puede ser o 忍e International se ہ está 石 ok س Sm no 2018 cor gar sol Y ya está hecho un poquito de merengue. Ya está. ¿Cuándo seca ya está? Cuando ya el turrón está frío, la olla está fría y el turrón ya se queda firme. ¿Cuál es la prueba para estar seguro que ya está? Dele vuelta. Si su turrón no seca, su turrón ya está listo. Este turrón sirve para la milhoja, para pañuelos rellenos, para nuestra repostería tradicional de piña y también le sirve para envolver o cubrir sus pasteles. Espero que les sirva la receta, que les guste. Si les gustó la receta, regálenme un like y hasta la próxima. Viene la continuación de la milhoja. Gracias.